Johnny Viale, hola Johnny, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, estamos muy bien. Estamos muy bien, te escuché, te escuché. Manos de Piti, la numeróloga, Marci. Sí, sí, pero es muy importante. Es más, yo no entiendo cómo esta radio, tan importante, esta compañía tan importante, involucrada con el espectáculo, con los artistas, con la producción de espectáculos, con la radiofonía argentina y con la televisión. La sensibilidad, en definitiva, la sensibilidad. Totalmente muy bien. Una numeróloga, un numerólogo, ¿no? Yo creo que deberíamos contratar a alguien, no sé, una especie de achira, pero... Nosotros hemos desplegado a lo largo de los años mucha data sobre números. En serio. Ustedes se sorprenderían de la cantidad de políticos que consultan. No, no, lo sé, lo sé. Sabés quién empezó esta moda, ¿no? El turco, ¿no? El turco. Ah, pionero. Sí, ¿se acuerda achira cuando iba a lo de Menemil? Y le decía, ala, 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 ala. Eso y lo otro que cuenta Moria en el podcast, cuenta... Era Blanca Curi la que iba a ir. Ah, Blanca Curi. Blanca Curi. Blanca Curi. Albinoni, sí. Entre eso, ¿no? Y lo otro que cuenta Moria en el podcast es las cenas que organizaba para Menem, que le pedía que le arme cenas. Pero por supuesto. Con vedettes, con artistas, dice que le gustaba mucho... Claro, no había Instagram. ...como Cholula, entonces era Moria la encargada de llevar... Pero por lo menos tenían la delicadeza de que no lo pagara el Banco Nación. Claro. Por lo menos sacaban la guita del bolsillo. Claro, claro. Ahora, una pregunta, ¿no? Esta gente, ¿emboca algo? Si te pueden adivinar el futuro. Y para mí son todos unos... Mirá, el Bibi ha salido. No, no, no. Johnny, Johnny, no, no. No preocupes. Perdón, perdón, perdón. Estamos hablando de la... Mala mía, mala mía. Los números no te metás porque... No, no, no. Es más, Willy esta mañana ofreció una clase de numerología. Una cátedra de Dios. Esos numerólogos también. Por supuesto. Es que te gusta la cábala aún. Espera, 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 espera. Espera un poquito. Tenés ahí, tenés el sector... Johnny Viale, ¿con quién Trega está trabajando? Es un programa de gente muy informada, muy formada, y con mucha calle, con mucha vida, y con mucha información. Sí, sí. Esta mañana, nuestro columnista económico, Guillermo Eduardo Willy Coban, ofreció una clase magistral, catedrática, académica, sobre el mundo de los números, que sintéticamente, Willy te va a repasar rápidamente. Bueno, pues estoy bueno. Por ejemplo, tenés el sector del cero. Sí. El sector del cero. Cero, treinta y dos, quince, diecinueve, cuatro, veintiuno. Y después... Estoy levantando quiniela. ¿Quiénes son los vecinos del cero? Treinta y dos, veintiséis, obviamente. Claro. Veintiséis, treinta y cinco, doce, veintiocho. ¿Qué estáis diciendo? Los orfelinos. Ajá. La ruleta, querido, la ruleta. ¿Cómo se ordenan los números en la ruleta? La ruleta, está hablando... Uno, seis, nueve, catorce, diecisiete, veinte, treinta y cuatro. Los orfelinos, exactamente. ¿Y eso qué tiene que ver con el número? Bueno, la afinidad que hay entre la primera docena y la tercera docena. Habitualmente repite la segunda docena. Yo no puedo creer. ¿Qué chas? Primera columna, segunda columna. Parejas negras. Por ejemplo, ¿cuáles son las parejas negras? ¿Cuáles? En la ruleta. Y bueno, diez once, diez trece, diecisiete veinte, veintiséis veinte, veintiséis veintinueve. No tiene anotado, William. No entiendo nada. Veintio ocho veintinueve. Estás diciendo números a la sala. No, son los números que podés jugar medio pleno. ¿Ah? Jugás medio pleno, porque los números en el paño de la ruleta están... Viste que está colorado negro, colorado negro. Claro, claro. Hay algunos que son parejas negras. ¿Esto está chequeado, William? Hay cinco parejas negras, cuatro parejas blancas, parejas rojas. Parejas rojas, 18, 21 y 16. Yo voy a ampliar ahora otro ámbito. Yo lo puedo ver dos. El profesor Willy, voy a hablar yo del tema números. Ahí tenés. Obviamente. A ver. Amplía, porque yo no sé. ¿Esto lo homologaste en algún casino, Willy? O sea, esta tendencia. Por supuesto, por supuesto. Obviamente. Facundo, ¿qué dice todo esto? Hola, soy Facundo Vanez. Un cientista, ¿no? Claro, un hombre de la ciencia. Qué cerebro el de Willy Coan, ¿eh? Tremendo. Esto el chamuyo. Celebro que tengas ese cerebro, Gracias, Facundo, gracias. Admiro tu capacidad para hacer cuentas, para hacer números. Es un chanto, está diciendo. A usted sí que le gustan los números, ¿eh? Sobre todo en la campaña. Sí, sí. Claro. Le dieron muy bien los números. Sí, le vinieron muy bien. 0,4. Piti, la numeróloga dice que... Los orfelinos suelen repetirse en la ruleta, exactamente. ¿Cómo, Maite? Que Piti, la numeróloga dice que ella se basa en algo muy exacto, que son los números. Sí, obviamente. Por supuesto. O sea, por ejemplo, te preguntan tu fecha de nacimiento. Sí, claro. Creo que se suman los números. Así es. Y ahí da tu número y ella te dice... Pero ahí, pará, podemos explicar que era donde estaba la luna, las mareas. Si te da un 7, te va como al culo. Pero claro. No, ¿Pero vos te crees que nosotros vivimos del periodismo? No, no, eso me queda claro que no, hace rato. Y mirá, le pegó, Piti le pegó a la pareja de Macedo Urtubey, que dijo que se iban a casar, y se casaron, por ejemplo. Es verdad. Le pegó que se iba a separar la China con Roger King. Le pegó, ahí te das cuenta. En dos acertó. Es un montón. No sé, en el resto no me acuerdo. De suerte. No es que lo analizó con los números, todo es un chamucho terrible. Y por los números, y podés también por los antes. Un momentito, un momentito. Hay que pararlo este muchacho, Willy, inmediatamente. A ver, querido Johnny. Si tu padre viviera, si tu padre viviera, me estaría dando la razón. Se habrá llevado numerólogas a la televisión. Pero para ser rey te estaría haciendo, pero para ser un programa con numerólogos. Yo me imagino que ustedes, Lucas Morando y vos, sabrán quién fue el señor Fibonacci. Fibonacci, claro. Me pongo de pie. Me pongo de pie. O Leonardo de Pisa. Sí, claro. El de ranking. El mayor... ¿Cómo? El de ranking. No. A ver, ¿quién fue Fibonacci? La sucesión de Fibonacci, no sucesión, la serie de Fibonacci, ¿no? A ver. Los números. ¿Quién fue Fibonacci? Fibonacci fue un matemático, probablemente el mayor talento matemático que ha tenido en la historia hasta cierto momento. Él vivió, nació y vivió en la ciudad de Pisa, Pisa en Italia, y fue el tipo que explicó una secuencia que comienza con un número que es el 1.618034. Ah, bueno. Ajá. Ahí tenés. Ok. Si vos no entendés ese número, y yo no sé cómo es el periodismo, la verdad. No tengo ni idea de lo que estás diciendo, Marcelo. ¿Cómo podés ir a la televisión, John? 1.61.80.34. ¡Ah, la mierda! Muy bien. ¡Qué rápido! Ya lo juego a la quiniela. Exactamente. Es el número que explica, señores, la proporción áurea. La proporción áurea. ¡Ah! Por supuesto. Muy bien. Que después escribían música, hacían libros y hacían obras, pensando en que el momento culmine estaba en el 1.6. Exactamente. La tensión dramática llegaba al 60%. La teoría que finalmente termina explicando algo tan importante en la vida de las personas, señores, es como la belleza. Claro. Porque la belleza es una cuestión de qué, señores. De matemáticos. De proporciones, matemáticos. De proporciones. Pero por supuesto. Acá me llega información de Mar del Plata. Perdón. A ver, a ver. Dice así, a Willy Coan lo rajaron junto a Jacobo Vinogran de la rula del casino de Mar del Plata cuando hicieron saltar la banca. Jamás. Estaba entre el grupete que operaba con Jacobo Vinogran. Yo sabía. Lo están diciendo desde Mar del Plata. Yo sabía, Willy. Sí. Sabía que era Luis. ¿Es una fuente confiable, Luis? Yo soy confiable. Yo juego a la ruleta cuando mezclan las cartas, nada más. No, no, prácticamente no. No para, no para. No. Y sos de Black Jack, así de todo, ¿no? No, a mí me gusta el punto y banca. Siempre me gustó eso. ¿Sos de los que entraba vestido al casino y salía con un barril como el Chavo del Ocho? ¿Sin ropa? Me gusta jugar sentado. Me gusta jugar sentado. No andar parado ahí a los corazos. ¿Vos jugás al póker? No, no mucho. ¿Tenés pinta de ser un buen jugador de póker? No, no, no. Al revés, porque a mí me gusta el juego de azar completo. Ah, ¿te gusta entregarte al azar? Que sea todo azar. Porque si hay que tomar decisiones... No te gusta. ¿Te gusta que el azar te deje...? Exactamente. Yo soy muy buena jugando al uno, chicos. Ay, sí. Espera. Es bueno. Es así, si perdés plata, vos pensás que ya jugar por plata es una tensión fea. ¿Al truco te gusta jugar? Y encima perder, porque uno jugó mal, es lo peor que te puede pasar. A mí me encanta jugar al truco. Me encanta. Puedo estar horas jugando. Horas. En cualquier momento hacemos un torneo. Lo que sí, no sé mentir. Se me nota mucho cuando ligo, ¿viste? Me pongo colorado. Estás así. ¡Uh! ¡Claro! ¡Ay, me tocó el ancho de espada! No, 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 no va. No va, no va, no va. Pero bueno. Podemos hacer un longo versus Viales. Claro, sí. ¿Sabés jugar al truco, Marcelo? ¿Cómo? Sí, por supuesto. Lindo, lindo. Un pica-pica podemos hacer. Pica-pica. Sí, sí. Hacemos un buen partido. Lo televisamos, lo streameamos. Sí. Sí, me gusta. Nosotros desde los 90 que no perdemos, así que si querés. ¿En qué truco? Cuando quieras. ¿Rili? No, lo damos vuelta. Nosotros no perdemos, desde el 90 que no perdemos. Yo no sé jugar al truco, pero bueno, lo comercializo. Mirá, jugamos así, tres, cuatro casinos. Algo ponemos. Lucas, Kovadloff y yo. Correcto. Lucas, Kovadloff y yo. Santiago. No sé, Santiago, si querés jugar. Contra vos, Maite y Longobar. No sé jugar, pero... Bueno, me da la sensación de un tema un poco... Un tema vulgar. Ah, Orteli. Machino, un poco vulgar para Santiago. Ah, está rebasado. Me gustaría cantar Flor. Pero vamos, Juan. Que disfruto muchísimo. Sin flag. No, si lo hacemos, lo hacemos. Muy bien. Ah, por supuesto. Muy bien, muy bien. Sí. Pero es este... Y sos de mentir en el truco, Santiago. No lo puedo creer. ¿Canta Falta en vivo con 20 o no? Me cuesta el tema de los gestos. Claro. Disimular cuando... Un besito. El besito es el dos. El dos. ¿Eh? Y el guiño... Quiero recordar a propósito una rutina que tenía el gran Jorge Corona. ¿Ahora? Que él decía, para mí los que juegan al truco son gays. Ah, mirá. Porque viste que hacen... No, pero eso es la señal del dos. Eso es la señal del dos. Se muerde en los labios. Eso es el tres. Y dice, muéstreme la puntita. ¡No! No. ¡No, por favor! Nunca me hubiera imaginado. Santiago, por favor. Santiago, date basa. Tengo el macho. Se muere un poco viejo. Yo no puedo creer, Santiago. Una vez lo vi en San Bernardo a Jorge Corona con Silvia Zuller. ¿Qué es ese crossover? Coadlof Corona, rarísimo. Un poco grosero el espectáculo. Coadlof adolescente que estaba... ¿Y? ¿Y? Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. ¿No? Cuando Jorge Corona estaba disfrazado de médico y llega Silvia Zuller, se acuesta en la camilla y le dice... Cuidado. Estaba sentada en la camilla. Mira sus piernas y dice, al fin juntas. No, no, no. ¿Santiago? Sí. ¿Y se acuerda de eso? Me quedó grabado. Claro. Me quedó grabado. Es raro, ¿no? Escucharlo así a Santiago. Es raro. Claro. Le hubiera gustado la sequencia de Franchela y todo eso. Por suerte, con el tiempo nos hemos deconstruido. Y la mujer tomó un rol preponderante en los espectáculos de un mortales, así que hay muchas que lo encabezan. Sí, sí. ¿Eh? Claro. Fátima. Fátima. Fátima, Dalia Gutman. Dalia Gutman. Fernanda Metili. Ah, muy tan doce. ¿Cómo sabe? Sí, sabe. Coadloff sabe de todo. Santiago del mundo del espectáculo. De toda la calle corriente. Claro. Claro. ¿Qué opina de la numeróloga Piti Coadloff? Un millón ochocientos mil pesos en el banco. Y dijo que era poco igual, ¿eh? Claro. Dijo que era barato. Son tres gambas por mes, teóricamente. Pesos argentinos. Sí, claro. Claro, pesos argentinos. Y en blanco. Es una boluda. No. Santiago, de los contratos que hay en el banco, de los contratos que hay en el Banco Nación, me parece el más barato. Sí, claro. Seguro en el peor. Si la hizo en Coblan. ¿Eh? Si la hizo en Coblan. Santiago. Esas son cosas que se van a hacer. Luca, vos lo escuchaste. No, no, no. Me estoy muy sorpresa. Es otro Coadloff. Sí, porque claro. Quiere una vida barrán y Coadloff. Claro. Si no, lo podemos sumar a Majula el truco. Sí. Se debe poner muy ansioso. Oye, le toca un siete de espada y el macho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debe jugar mal, Majula. Que juegue con vos, ¿eh? No, no. Puede ser. Dale, tira, tira. Tira los cartones. Rata, dale. Dale, dale. No soy mano. Dale, ¿qué tenés? ¿Cuánto tenés? Pará. Pero es muy competitivo. Yo, Luis, te veo ganador, ¿eh? No, porque ya me los veo estos que... Ah, pasteléan, pasteléan. No, no, rápido, vamos. ¿Qué pasteléan? Marcelo, yo no juego con Majula. El que juegue con vos, ¿eh? No, yo tampoco. Es soportable. Conversa, Luis, se conversa. No, no. Hay que darle la palabra a los otros. Claro. No liga y se va al mazo directo. No, no, no. Es un juego de equipo. No, ¿qué es esto? Repartir. No, no, no. ¿Por qué tienen tres cartas ellos? No. Menos. Porque son tres cada uno. Dos. No, no pasa qué es. Para empezar, este, a Mapún no podés tenerlos quietos en una mesa sentado más de dos minutos. Totalmente. Totalmente. Sí, se mueve, ¿viste? Sí, sí, sí. No tiene paz. El teléfono, ¿viste? Empieza a... Sí, sí. Produce el programa. En el medio de... Un minutito, un minutito. No tiene. Esperá, espera. Esperá. Vuelvo, no. Claro, no va. Eh, doctora Silvina Martínez, ¿va a estar esta noche? No, 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 no. Está vendiendo el programa. No, no. Dale. Vamos. Qué lindo. Qué lindo. No, no, hay que buscar otro más tranquilo para el truco, ¿no? Un fanta. Fanta debe mentir bien. Lo veo. ¿Quién, pero? Lo veo, Alejandro Fantino. Tiene mucho campo. Sí, sí. Puede ser. Sí, sí. Puede ser. Ale, vos en el truco. ¿Cuándo hacemos? ¿Cuándo hacemos? Está lindo para hacerlo ahí. Vos mentir bien, Ale. Neura. Pero pará, pará. No, este no es el ámbito. Podemos transmitirlo en vivo en Neura. No, pero hagámoslo mejor en una canoa, ahí. Vamos a colastiné. Colastiné. ¿A colastiné entre los mosquitos? No, horrible. Horrible, horrible. Juguemos en una canoa el truco. No, pero a mí sí nos caemos. Mientras pescamos pacú, ¿no? Se juega en una mesa, bien, tranquilo. Después hacemos un pacú ahí a las brasas. ¿Sabés qué lindo? Qué lindo el pacú. Sí, el que pierde cocina. Paramos todos en una carpita, hacemos un fueguito. Tomamos mates bien cimarrones. ¿Qué les parece? Tenemos una cabañita para la gente. No, sí, sí, me embole. Me embole. No, no, Marcelo, no. Un poco de electricidad. No lo podemos hacer en el palacio. No lo veo de campamento a Marcelo. En el palacio de uno lo podemos hacer. Eso me gusta más. De campamento no... Me cuesta imaginarte con cantimplora. No, no, no. ¿Cómo les cuesta el barro, eh? ¿Cómo les cuesta? Difícil. Bueno, te hagas, dale, vinita a Europa. Eso nos quedamos en casa. No, yo tengo una fobia con los campamentos, porque cuando era chico me obligaban a ir a un campamento que hacía el colegio. ¿En serio? Que duraba tres semanas. ¡Oh! Claro, claro. Sí, todos en cargos. Pero era la colimba, eso, más que... Era la colimba, efectivamente. Sí, sí. ¿Y tenías, llevabas el aislante ese que se ponía abajo de la bolsa a dormir o no había? No, no había eso, me parece. ¡Ay, qué freio! ¿Hacías el mate cocido así con hierba, no? En una olla grande, con un colador. Un espanto, sí, exactamente. Pero pará, ¿por qué tus papás te mandaban tres semanas? ¡Tres semanas! ¿Por qué? No sé, yo presumo que para liberarse. Les hablaba de Fibonacci en el desayuno. Claro, se quería escapar de goma. No sé, pero ciertamente varios años el Colegio Don Bosco, al que yo asistía, organizaba unos campamentos eternos en un lugar llamado Gardei. ¡Oh, Gardei! Gardei queda ahí cerca de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. ¡Oh, Tandil es el clásico de los campamentos! ¡Claro! A mí me encantaban los campamentos. Sí, ponen frío a las noches. De hecho, después que a los estados... No, no, este era un campamento, era tremendo, era una cosa militar directamente. Me imagino el Silvio Longobardi... No, 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 me inventaba, me tocaba cocinar en una soya espantosa. ¡Oh, bueno, sí, Marcelo, es la gracia de los campamentos! La catimblora, ¿no? No, yo me inventaba que me sentía mal. ¡Ah, claro! ¡Ah! Sí. Los mosquitos, ¿no? Sí, me sentía enfermo. Los alfajorcitos esos de campamento, ¿viste? ¡No! ¡El olor a barro! Ese jugo muy diluido, ¿viste? ¡Oh! Y me agarraron totalmente... Es más, es más, es una zona de tornados. ¡Ay, Marcelo! Pero tus papás no te querías, parce... ¡Te abandonaron! Imaginate, tenés que hacer la carpa en un tornado. Acá venía en tornados y te volabas todo al demonio. ¡Qué bajó! Hemos dormido adentro de galpones, de ómnibus. Me da la impresión que estás exagerando un poco. ¡No! Te lo juro, Maite. Tan dramático era así. ¡No, no, no! Te lo juro, Maite. Es un trauma. Escuchá, escuchá, son tres traumas. Por supuesto que es un trauma. Sí, terrible. Porque en general los niños son felices cuando van a... No, no, yo en los campamentos la pasaba como el tránsito. ¡Está opinado, está opinado! No, 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 me sumo, soy de Tim Longo Barbe. Sos tántica, pero yo lo pasaba re bien en los campamentos. No, odiaba los campamentos. Odiaba. Ir a buscar ramitas para el fogón. No, odiaba. Mirá, esto te explica mi vida, Maite, si lo querés hacer una miniserie. ¡Qué bueno esto! Yo odiaba los campamentos. Odiaba a los curas. Odiaba a los profesores. Odiaba a los celadores. Había celadores en Italia. No, de la saludaría. Que eran peores que los profesores y que los curas juntos. Sí. De hecho, a uno me lo cruzo de vez en cuando en mi club y me lo acuerdo como cenador, sí. Odiaba los campamentos, odiaba las tareas de fajina del campamento, el uniforme del campamento. Es espectacular. Odiabas el mate cocido también. Odiaba el mate cocido. Odiaba la comida de campamento. De los tornados, había un padre, un sacerdote, el colegio que era un sacerdote irlandés, de apellido Boyle, que no siempre estaba, digamos, sin faltar el respeto a la institución sanación. Fresco. Ah, chupado, ¿no? No, 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 chupado no. Estaba alegre, digamos. Como si teníamos unos cachetes coloraditos muy simpáticos, ¿no? Con niños hasta se lo dividían. Cuidado. Sí, 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 exactamente. No, 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 te juro, no, no. Entonces el padre Boyle se subía a un tronco, ¿no? Mirá. La escena era de esos, siempre me la acuerdo. Viste un árbol esos cortados, así, fum, viste, como si se hubiera, que queda como una especie de banco. Sí. Entonces el padre Boyle se subía al tronco y miraba, se ponía la mano en la frente como para, como si fuera un general romano, digamos, mirando el horizonte para detectar la llegada de tornados. Entonces uno veía a lo lejos un humito, ¿no? Que se iba como haciendo, ¿viste? Y a los diez minutos se volaban todas las capas al demonio, no quedaba nada en pie, que locura. Qué mala suerte, Marcela, porque ¿de cuántos tornados hubo en Buenos Aires? Y bueno, él justo le tocó uno. Exactamente, me tocaron varios, efectivamente. Y iba obligado, por supuesto, íbamos en un ómnibus, este que nos llevaba a uno, iba al ómnibus, todos los pibes cantaban. Sí, porque van juntos. Ay, Marcela, qué mala onda. Una mala vibra. Una cara, me lo imagino en el fondo del micro con cara de culo. Sí, pero es verdad. Te faltó un celador con onda, un ritondo, uno así, ¿viste? Más con barro, no, Cristian, uno más con barro, con más. No es que hay que contar las cosas como son de verdad. Sí, tenés que contar la verdad, pero bueno. Y bueno. A los pibes hay que tirarle la pelota, la pulpo. Juegue, juegue, juegue. Jugábamos en una cancha de fútbol que está llena de tierra. Bueno, sí, Marcela, porque es una cancha de fútbol. El campamento es sierra, sí, sí. En eso sí, es medio potrero, ¿no, Cristian? ¿Qué sucio se hace? ¿Eh? Todo sucio, sí, sí. Había que comer en el piso, dormir en la carpa con ocho tipos. Dejate de joder, es una cosa imposible. Con los mosquitos. Más, mi hermano, mi hermano, que siempre fue más amigable que yo con el mundo, vino a un par de ellos también. ¿Y la pasó bien? Y el testigo. Presumo que sí, porque es más simpático, digamos, mi hermano que yo. Pero yo la pasaba pésima, sí. Y eso signó mi vida, Maite. ¿Tu vida? Qué vano. Cristian, dale un poquito de calle a este pibe, por favor. Yo sabía lo que hacían los campamentos, le decía, pará, pará, te voy a matar el mosquito, quedate quieto, quedate quieto, ahí. ¡Pum! ¡Ay, no, te surtía! Escuchá, escuchá. Qué pedagógico. Es más, mi vida ya de niño, digamos, empieza a explicarse como consecuencia de una reacción a los campamentos. Eso explica todo, ¿entendés, Lucas? Eso explica mucho. Eso explica mucho. Hoy un glamping. Viste que está de moda el glamping. Ah, pero eso no es un campamento. Imagínate un iglú, montaña, nevada, lago. Eso es una chetada total. A uno bien cheto lo veo. ¿Eso hoy te gustaría o no? ¿O tomaste odio a la naturaleza? No, ¿cómo odio a la naturaleza? No tan loco. Yo vivo en la naturaleza. Eso no es un campamento. A él le gusta que tenga infraestructura. Claro. Tengo mi casa invadida por los carpinchos. Me encanta la naturaleza. Perfecto. Me comen el pasto, las plantas, las flores, las luces. Pero con aire acondicionado. Claro, claro. Una naturaleza artificial. Refugio de montaña. No, no, no. Refugio de montaña siempre y cuando aceptan. Si aceptan tarjeta de crédito, no hay ningún problema. Lo que yo tenía era un problema con la autoridad que me imponía. La autoridad paterna que me imponía el campamento de tres semanas. Claro. Y la autoridad militar que regía en esos campamentos en aquella época. Porque tienen un origen medio. Los Boy Scouts. Los Boy Scouts. Claro. Cuando iba tenés que seguir como reglas muy estrictas. Militar religioso, viste, en el límite entre los militares y los religiosos. Mauricio Macri, ponele. ¿Team campamento o team medio así como el Bobardi? Newman. Sí, sí. No hacíamos por ahí algunos en el Newman. ¿En dónde? ¿En Pillar Angostura? No, no. Muy top eran. ¿Usa Martín de los Andes? San Isidro. San Isidro. ¿Dónde? Acampaban en Hilton, ¿no? ¿Dónde? San Isidro. San Isidro. A ver, repita. San Isidro. San Isidro. Pero hacía jueguito, así, tomaba el mate cocido. Se organizaba el papá de pose. Me lo pasó. En esa época. Ya estaba, ¿no? Claro, claro. O comía el alfajor guaymallén que le daban. El mate cocido. Postre balcar se pedía. Sí, sí, no. Guaymallén, no. Cada tanto hay que hacer algo de pobres, ¿no? No. Es la gracia, ¿no? Era como una excursión. Uy, qué exótico. El contacto con el populismo, ¿no? Más onda retiros espirituales, Mauricio. ¿Dormías en carpas? Era más. ¿De chico dormías? No, no, no. De chico también. No, yo lo que decía, bueno, muchachos, armen la carpa, a ver. Vamos. Ah, vos dabas las órdenes. Después yo me iba a comer al quincho y me quedaba a dormir ahí. Ah, claro. No te gustaba. Vamos, ármenla, planeros. No, ¿cómo? ¿De chiquito lo mataron? Me parece que los campamentos de ustedes eran otra cosa, en avión con amigo, avión de algún amigo, ¿no? Claro. Otra cosa. Se iban a Cancún, ¿no? Sí, sí, algún lugar de Brasil o de coso. Qué linda época. Claro, claro. Se extraña. El verdadero Mauricio. ¿Hacen reencuentros así con...? Cada tanto, cada tanto. Con Torello. Con Torello de Newham. Claro, claro. Claro, con los Brown. Cada tanto, pero... ¿Pon a Bariloche o...? Acá no hay celulares, ¿eh? Sacamos celulares, cámaras. Claro. ¿Viaje de egresados es Bariloche o en esos colegios yo no...? Ah, quiero decir, ir a Bariloche. A Noruega. Ah, eso de grasa, Bariloche de grasa. Muy grasa. Ah, es leña. Bariloche. Bueno, no sé, yo me fui a Bariloche, pregunto. ¿Dónde se... La olla mínima. Eso de pobre. Mínima Cancún. Ah, mínima. Mínima. Ah, en avión privado, ¿no? Para ti ser. Avión privado, totalmente. Bariloche. ¿Qué va a ser? Qué bariloche. Bueno, Marcelo, creo que tenemos que saludar a nuestro amigo, el señor Carlos Pagni, que anoche la rompió toda, ¿eh? Con su largo editorial. Otro Boy Scout. En la nación. Otro, mirá, sí, sí. Más. Siempre listo. Sí, espectacular. Siempre listo. Y vos sos medio Boy Scout, ¿eh, Carlos? Acá estoy, sí, sí, sí. Con la linterna. Claro. Sí, de noche lo lindo es eso, ¿no? Sí. Cuando se hace la búsqueda del tesoro. Claro. Exactamente. Para ir a buscarlo con chocolate al tesoro. Sí, sí, sí. ¿Chocolate? Sí. ¿Cómo estás, eh? Sí, chocolate. Chocolate por la noticia. Un gran abrazo a Adrián Rogora, que nos manda saludos. A el doctor Andrés Luchizano, también. Ajá. Acá dice, Matías dice, ¿Majul tiene el ancho de espada cuando juega el truco? Ah, mirá. Dicen eso, ¿eh? El ancho de basto. El de basto, me parece. Sí. Bien. Natalia Fernández Díaz, también. Dice, me hace muy bien escucharlos todos los días en el pase. Qué grande. Acá también el amigo, espérate. Cuidado. No, cuidado. Alejandro Sosa dice, hola a todos, un gran saludo a toda la mesa. Se descubrió que el dulce de leche no es argentino, sino cubano. Mirá. Es más, hay una vieja costumbre cubana de comer dulce de leche antes de hacer el amor. Claro, para ser los cubanitos. Ah. No. Qué ternura. Es tierno. Es tierno. Mirta Massini también dice, estoy pintando las cabañas en Mar de Cobo para la próxima temporada. Para un rato, a verlos por YouTube. Me divierten, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Será un éxito la temporada de este año. Ojalá. Sobre todo en Mar de Cobo. Hola, Carlos. Buen día a toda la mesa. Un saludo a Alejandro de Muebles Concretos de La Plata. Carlos, se está escuchando. ¿Pasó el boche, no? ¿Sí? ¿Pasó el veneno? Está siendo la casa, Carlos. Sí. Pasó, pasó. Dice, te mando un chistecito. Ah, bueno. Un hombre va al doctor y le pregunta, doctor, le quiero hacer una consulta, pero últimamente tengo el pirulín amarillo. No. Doctor lo mira y después de un rato de observarlo le dice, cuando coma chistecito no se toque el pirulín amarillo. No, no, no. No, no. Carlos, no. Carlos, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira, se estentó Carlos. Se estentó. Se estentó Carlos. No, Carlos. Ay, ay, ay. Qué hijos de su madre. Bueno. Pasa que lee sin red. Sí. No, es todo lo que viene. Cómo le llega la información a Carlos. A Carlos le llega la información. Esto es un problema, ¿eh? Sí. No estamos. Adriana Placente dice, son maravillosos, me levantan el ánimo a pesar de todas las cosas feas que pasan todos los días. Gracias por esto. Claro. El amigo Mario Famá dice, hablando de confesiones, no, no, no. No, no, Mario. No, guarda. Sí. No, dice así, la esposa tóxica le envía un mensaje al marido. Cariño, por favor no olvides comprar pan cuando regreses del trabajo y antes de que me olvide, tu novia Silvia está aquí y te envía saludos. El marido dice, ¿qué Silvia? Nadie. Solo quería que respondieras para tener la confirmación de que viste mi mensaje. Ah, dice el marido, me sorprendió, porque justo ahora estoy con Silvia, creí que me habías visto. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la panadería, cerca de casa. La esposa le dice, espera, voy para allá ahora mismo. Después de cinco minutos su esposa envía un mensaje. Estoy en la panadería, ¿dónde estás? El marido le dice, estoy en el trabajo. Ahora que estás en la panadería, compra el pan, anda a casa y deja de romper las pelotas. La O.